Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Aunque se conoció que después de su préstamo al grupo Pachuca, el Motahue inscribió al defensor Denil Maldonado en la Liga Nacional, según información de directivos existe una oferta oficial por la ficha del futbolista en la que ya hay un acuerdo. Denil Maldonado sería vendido a talleres de la Superliga de Argentina, a falta de la decisión que tome el futbolista y aún se desconoce si jugará en Motahue o se marchará a su nuevo club en Argentina. No, ahorita pues ya sentarme con mi agente, vamos a platicar cómo está el tema y bueno, a la larga pues creo que todo se lo dejan en manos de Dios. Sí, lo que pasa es que siempre surgen algunos temas, obviamente hay que analizarlo y platicarlo con mi agente y obviamente con los clubes. ¿Qué es lo más cercano, talleres o quedarte en el futuro? Sí, 50 y 50 todavía no tengo claro mi futuro, como vuelvo a repetir, tengo que platicarlo con mi agente y ver las posibilidades. ¿Qué te gustaría? Como vuelvo a repetir, lo que Dios quiera, creo que siempre Motahue es un club grande acá de Honduras y bueno, creo que la mejor decisión creo que se va a tomar. Triste el caso cuando el mal manejo de tu vida privada opaca tu talento. Este es el caso de Kervin Arriaga que de nuevo fue noticia, era parte de la delegación de la selección de Honduras para viajar a los Estados Unidos a Minnesota, ahí mismo se iba a quedar para firmar con su nuevo club en esa ciudad, pero ahora todo está en el aire. A Kervin Arriaga no lo dejaron salir del país porque tiene una alerta migratoria por una demanda alimenticia. Esperamos que pueda resolver este problema pronto y pueda firmar con el club Minnesota United. Él iba a aprovechar el viaje con la selección para quedarse un día más allá para poder conocer, conversar con la gente del Minnesota y después ya muy probablemente cerrar los términos de su posible vinculación. Así que ahora al darse el acontecimiento este lo que hace es atrasar un poco esa situación. Obviamente él deberá de resolver y entiendo que está resolviendo su caso personal para después coordinar con Minnesota para ver qué día puede viajar y poder entrevistarse con ellos. Sí, 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 hemos estado en comunicación y ellos tienen claro qué es lo que está sucediendo y también están a la expectativa de que lo que se termine para ver qué día puede viajar el jugador. El Vida de la Ceiba anunció los fichajes de los jugadores Henry Figueroa y Muma Fernández. En el caso de Figueroa viene de estar inactivo por investigación de dopaje en Costa Rica y además de eso tiene un castigo pendiente de seis meses en la Liga Nacional de Honduras. Por su parte el Muma Fernández rescindió su contrato con Venados FC en México alegando que fue víctima de racismo y ahora resulta que un jugador profesional no puede participar en tres equipos distintos en la misma temporada y el Muma ya estuvo en el Motagua jugó con Venados FC y ahora está en el Vida por lo que ninguno de los dos flamantes refuerzos los cocoteros estaría disponible para este torneo. A tratar de hacer las cosas bien, adaptarme lo más antes posible y empezar a sumar. La verdad que hay un buen proyecto, lo demostraron el torneo pasado y vamos a pelear por el campeonato que yo siento que hay un buen equipo. Han hecho las cosas bien y desde el torneo pasado se dio el interés de la Junta Directiva en mis servicios, pero no habíamos concretado nada porque me había salido una opción en el exterior y desde que quedé libre la primera opción siempre fue Vida. El mediocampista Cristian Maldonado de 20 años nacido en los Estados Unidos pero de origen hondureño ha sido fichado por el Rayo Vallecano de la Liga Española. Según información por los momentos estará integrado en el Rayo Vallecano C, pero dependiendo su crecimiento futbolístico irá creciendo en las categorías de este club. La selección de Honduras pasó de generar ilusión a tristeza y enojo y este es el punto donde se comienzan a buscar culpables. Pero como se le va a exigir a jugadores mal formados y en pésimas canchas y algunos sin esa garra catracha, ante ello el técnico poco o nada puede hacer más que venir a cobrar y llevarse el dinero por intentar hacerlos competir. Los directivos mal invierten los pocos recursos de la federación. No hay formadores en las ligas menores ni las condiciones óptimas para hacer crecer el fútbol en Honduras. En el país no existen buenas canchas, lejos de los países vecinos que poco a poco han ido trabajando y hoy se ven los resultados. Honduras no es capaz de ganarle a ninguna selección en competencia. Y ante la pregunta ¿Quién es el culpable? Desde mi punto de vista todos tienen un grado de responsabilidad en esto. Pero sin duda la mayor responsabilidad es de los federativos hondureños por el mal manejo en el fútbol nacional. La verdad que yo no siento que yo sea el problema, ¿no? Te digo claramente, yo llegué para, cogí una herencia y lo he repetido, una herencia donde estaba de última, cuando llegué cada vez sí eliminada. No hemos, estamos haciendo adivuaciones, estamos formando, nos queda muy difícil. No soy de entregar las cosas fácil, pero sí está complicado y en esa herencia estoy tratando de buscar lo mejor. Hay que seguir luchando y trabajando porque esto no podrá siempre y esto no lo quita sino el tiempo y estar trabajando y con el tiempo. Por ahora está muy duro, muy duro, pero hay que sacarlo adelante. Estamos obteniendo estos resultados. Primero, viene de mucho tiempo atrás. Segundo, la verdad que los directivos a nivel de selección no tienen problema de esto, no tienen culpa de nada de esto. Uno tiene como seleccionado seleccionar, tiene que coger los jugadores que mejor vean la liga, los que están afuera y no andamos en buen nivel viejo, pero los directivos realmente no nos lo señalen que ellos no tienen nada que ver, no tienen nada que ver porque no juegan, no dirigen, desde que yo he llegado me han dado libertad de hacer cosas, pero la situación es difícil, difícil para todos nosotros y para ellos. Nuestras condiciones para formar los futbolistas están lejísimos de lo que es el fútbol internacional, lejísimos. Los campos de juego, no hay competencia en juveniles, la forma en que ellos preparan. Aún así, los futbolistas de Honduras van y compiten, pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Si nos quedamos con el resultado deportivo nos engañamos, tenemos que mejorar las condiciones en las que le brindamos a los futbolistas jóvenes en cuanto a calendarios, a campos de entrenamiento, vestuarios, lo vivo diciendo desde que vengo, si no hay cambio es porque no interesa. El primer día, y lo piden los futbolistas, lo piden los futbolistas a gritos, si no se hace es porque realmente no hay interés. Después sí, se los critica si jugaron mal, si perdieron un partido, a los entrenadores también, pero eso es otro tema. Pero es muy injusto eso. Y subirnos al camión del éxito en estos momentos y olvidarnos de realmente lo que tenemos que hacer para que estos futbolistas jóvenes, para que los niños, para que el deporte en Honduras, saque niños de la calle, brinde formación y trabaje en beneficio de la sociedad, eso es lo importante y esa es la conclusión que debemos sacar. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.